Bote Jiménez y el cabecito, arranca Montoya, sigue Montoya, sigue Montoya, lo puede resolver, qué bien, barrio, qué bien, aguantó y esperó, este Unai Bilbao es un bravo, pero en serio, siempre es cientista, gran defensa central, Luis Oparta Pio. Sin duda, es uno de los jugadores pilares en este crítico San Luis, aquí marcando bien, esperando, se le escapa, pero luego tiene ese recurso, ¿no? Y esperemos que se mantenga así para el resto del encuentro. Llega a los centrales, señuelas, Yair Díaz, Unai Bilbao, para cobrar ese hombre que tiene un toque de pierna izquierda, mete veneno al área, y que es Facundo Waller. El charrú, vean el balón con efecto, arriba, cerca, una jugada de táctica, fija lo que se trabaja en la semana, y estuvo cerca, 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 ahí, de hacer la barriera. Trabajo de ese hombre, Marcelo Méndez, uruguayo de 40 años, nacido en Montevideo, dirigido a Progreso, a Danubio y a Liverpool, allá en Uruguay, fue campeón en 2020. 4 en el terreno de juego, preocupación desde estos primeros minutos en la banca del equipo local. Arranca Verde, sigue Verde, sigue Verde, sigo a 3, entra en Ráfaga, y falló al final cuando buscó allí. A Mareiro había arrancado a tremenda velocidad, en una gran jugada verde, demostrando la capacidad. Otra vez el Mane, puede servir, tiene buen toque, balón lleno de efecto, ese es bueno, cabezazo, off, off, ese era para meterla, está perdonando el palo. El tamaulipeco en una jugada excelente, un trazo del Mane, que era para meterla. La llegada de los dos laterales volantes que utiliza Méndez, los dos proyectados al ataque al mismo tiempo, uno para enviar el centro, el Mane García, y lo hace de pierna derecha, enganchándose al centro del campo, y Chávez con este vuelo para encontrarse con una pelota. Me ven la habilidad, como caracoleo, como logró el espacio, balón en la entrega sobre Mareiro, Mareiro en el cambio de juego, de lado a lado, aquí viene, ahora aparece otra vez Chávez, Chávez metiendo servicio. El stopper por derecha, la pelota llega a Salman y aparece el otro carrilero, ahora por el lado izquierdo le va a pegar, mete, tiro, oh, cerca, 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 se lanza a curado, cerca, cerca, estuvo el Atlético de San Luis, Diego. Tiene contra las cuerdas, otra de Mane García, poder tener la pelota. Allí está Santi, tiró la pelota por aquí, vino el Piojo, Santi acompaña, sigue, el Piojo le va a pegar al arco, no dejó el balón que está demasiado largo, me parece que venía muy atrás Juan Escobar para entregarle ese balón, Diego. Era para Jiménez la devolución de la pelota, después de una gran jugada, un segundo arranque, que tiene con potencia Santi Jiménez en esta segunda mitad, en el círculo central. El primero terminó con aquella falta de Güemes que derivó en la amarilla del futbolista de San Luis. Algo pasa con el asistente, ¿eh? Sí, creo que se equivoca Alvarado, tenía que habersela devuelta a Santi Jiménez, que creo hubiese quedado en una posición de tal vez marcar el primer gol del partido. Aquí está el Piojo Alvarado. Jotun, Paul Fernández, Yoshimar Jotun, 0 a 0 en este segundo tiempo. Atlético de San Luis, Cruz Azul, ahí está el cabezazo con una mano, el arquero, Paro Vero por fin apareció. ¡Qué pelota ha sacado Marcelo! Allá está el toque que vino, este quiere probar Waller, le va a pegar Waller. Se devoró un segundo el centro que vino, ¡pasado! Lo que ha sacado también brillante Sebastián Jurado, se ha salvado la máquina. Pero aquí está San Luis, que viene controlando sin problemas Chávez. Saque de van, el pelotazo que vino largo, pasó la pelota y ojo que aquí está el equipo de San Luis. A toda la velocidad que viene Germán, Berterame que vino con el toque atrás. ¡Se ha salvado otra vez la máquina! Increíble, casi la primera que toca Muñoz desde que está en la cancha termina en gol. Hubiese sido del sueño. Bueno, para él este ingreso llegó para encontrarse con el pase perfecto después de la subida de Berterame por derecha. Pero le pegó muy abajo a la pelota. La pelota y dos, y también se fue en el momento más de los confirmos, me parece que fue Santiago Jiménez con el número veintinueve. Gracias. El balón que vino elevado. Allá estaba Alexis Peña. Para recuperar, Olfer Hernández. Vamos, Lostero. Aquí está San Luis. Parecía obstrucción, el árbitro que dejó seguir. Ley de ventaja que siga jugando. Por ahí está Berterame. Ari García sacó un centro. Va a ser cero a cero. El balón que vino elevado. Buscando un cabezazo. Rezaque de meta. Si no me equivoco. Ángulo. Vino por el centro. Ya vino con el toque. Aquí está Otero que vino con el pelotazo. Sin problemas para el arquero Marcelo Barrobero. Bueno, se nota atrevido Otero. En estos primeros toques de pelota. El venezolano. Si quieres te lo comento ahora después de esta. El toque que vino por el costado. Empujando bien. Buscó el pelotazo largo. Y ahora para tocar más atrás. Chávez. Con otro centro. Pasó esa pelota. Están pidiendo una mano. Ya viene el toque. Le va a pegar al arco o no. En el cabezazo. Leo Coelho es el que había ganado. Saque de banda. La gente se mete y quiere. Sí. Y el árbitro para el juego porque va a esperar que le avisen si hay mano o no hay mano. Increíble lo de cómo tiempo gambeteaba. La pelota le pega en el codo, en el brazo derecho. Debajo de la manga. El asunto aquí. El ánimo a tope. Ahí está el cabezazo atrás. Ya aquí. La pelota que está dividida. Están pidiendo penal. Quiero verla de nuevo, Don Diego. Bueno. La vamos a revisar. La van a revisar en el bar, seguramente. Si es penal o no. El Yagi creo que se confía. Piensa que la pelota va a llegar más viva. Con más fuerza la posición de jurado. Va a ser lo van a cobrar este. Desde aquí nos vamos a tener la, creo, posibilidad de quitar la duda. Yo no veo penal. Yo creo que toca jurado primero la pelota. Pero bueno, para hablar en el visitor Ángel Capa. ¿Ah, sí? Aventaba los sacos siempre. Aquí se viene dos contra uno. A ver, ¿se va a meter al área o no? ¿Le va a pegar o no? ¿Le va a pegar al arco? Vino con el toque. Lo que ha sacado Sebastián Jurado. Señores, tiro de gina. Bueno, esto ya rosa lo milagroso. Lo que acaba de sacar Jurado. Increíble. Quedó muy mal parado en este balón. Que pierde Peña en la mitad de la cancha. Y como él es uno de los tres centrales. No está para defender. Eran dos contra uno. No es el mejor centro este. Pero se encuentra Berterame con la pelota.